Una historia que me llama mucho la atención, el ingeniero y el huaypec, una leyenda maya moderna. Eladio Ojeda, un joven ingeniero civil recién ingresado del Instituto Tecnológico de Mérida, estaba ansioso por comenzar su carrera profesional. Su primer trabajo lo llevó a un pueblo remoto en las profundidades de Yucatán, un lugar donde las leyendas mayas aún cobran vida. Su misión, supervisar la construcción de una nueva carretera que conectaría al pueblo con el resto del estado. Desde su llegada, Eladio se sintió intrigado por la atmósfera misteriosa del lugar. Los lugareños hablaban en susurros sobre el huaypec, un brujo maligno que habitaba en la selva cercana y que se alimentaba de la carne de los humanos. Muy aterrador. Eladio, aunque escéptico porque él venía de la ciudad, no pudo evitar sentir algo de escalofrío y cómo éste recorría su espalda al escuchar las historias. Don Jacinto pudo percibir en Eladio a un joven de buen corazón, por lo que en las noches lo visitaba para platicarle las leyendas de Yucatán, de la zona y además tomar fresco, que es sentarse en la puerta de su casa y saludar a los vecinos, además de disfrutar de un delicioso café. Una noche, mientras terminaba de supervisar las obras, el ingeniero, Eladio, escuchó un aullido aterrador que provenía del monte. De repente, una figura alta y desgarbada, con los ojos brillantes como brasas y colmillos afilados como cuchillas, emergió de la oscuridad. Era el huaypec. El Eladio, presa del pánico, corrió hacia la casa del vecino, Don Jacinto, aquel anciano conocedor de las leyendas mayas que le había demostrado su amistad. Don Jacinto le ofreció refugio y le dijo que la única manera de vencer al huaypec era utilizando un amuleto de jade tallado con la imagen del dios Kukulcán, el dios de los mayas. Eladio, con la esperanza de salvarse, se dirigió al taller y un artesano local, en el centro del pueblo, para que le fabricara este amuleto. Sin embargo, el huaypec, enfurecido por la huida del adio, llegó a la casa de Don Jacinto. El anciano intentó defenderse con su machete, pero sus esfuerzos fueron en vano. El maldito huaypec lo asesinó brutalmente, comiéndose sus entrañas y dejando un rastro de sangre y muerte. Al regresar, Eladio encontró el cuerpo sin vida de Don Jacinto. No podía creer que esa bestia hubiera devorado casi por completo al anciano que ya consideraba como su amigo, y derramando una lágrima en un acto de valentía, decidió enfrentar al huaypec, tomando el machete curado que tenía Don Jacinto y que había dejado ahí, en medio de la lucha, y el amuleto de jade, en sus manos, se dirigió hacia la selva, donde la criatura lo esperaba. El huaypec, con un rugido feroz, se lanzó sobre el adio, pero el joven ingeniero, con la fuerza de Dios Kukulcán, de su amuleto, y el coraje de su amigo Don Jacinto, logró repeler al brujo, cortándole uno de sus brazos con aquel machete curado. La batalla fue intensa, pero finalmente, el adio venció al huaypec, cortándole una de sus orejas y sacándole un ojo, obligándolo a regresar a las profundidades de la selva. El adio, lleno de coraje y temblando aún por la impotencia de no haber acabado con ese maligno ser, regresó a la carretera en construcción y sembró el machete a las orillas del camino, como recordatorio de la amistad de su amigo Don Jacinto, sabiendo que el huaypec volvería en algún momento. Con el tiempo, la carretera se terminó de construir y el pueblo se conectó con el resto del estado de Yucatán. El adio, convertido en un héroe local, nunca olvidó la experiencia que lo marcó para siempre. La leyenda del huaypec y su enfrentamiento con el joven ingeniero se transmitió de generación en generación, recordándoles a los habitantes del pueblo el poder de la amistad, de la valentía y de la fe. Aunque aún se pueden escuchar en las noches de luna llena y los aullidos desgarradores de aquella bestia que sigue suelta. El paseo de la bestia A ciertos, a ciertos brujos mayas se les atribuyen poderes extraordinarios, no sólo para curar y causar el mal, invocar espíritus y practicar ciertas ceremonias, sino también para transformarse en horribles animales. Los protagonistas de esta historia son mis abuelos. Esta historia nos cuenta el señor Mario Martín Cardeña, sus abuelos que ya en paz descansan. Y se desarrolló a principios de los años 40 en la colonia Chuminópolis de la ciudad de Mérida, que eventualmente era el escenario de muchos eventos por demás sobrenaturales. Por motivos personales, no mencionaré sus nombres. Mi abuelo era oriundo de Tichocó y, según se decía, era descendiente de línea directa de hombres conocidos como Ixmenot o Ixmen, sacerdotes mayas. Y aunque nunca ejerció tal oficio o tal don, heredó algunos conocimientos de magia blanca, así como algunos secretos para lidiar con misteriosas fuerzas malignas. El domicilio en cuestión se encontraba ubicado en la calle 14 de la colonia antes mencionada. Para entonces, mi abuelo prestaba sus servicios como policía, de manera que no tenía un turno fijo y en varias ocasiones se tenía que ausentar de manera continua, dejando sola a mi abuela, que se encontraba embarazada de su primer hijo. En cierta ocasión, pasaba la medianoche y que mi abuelo estaba ausente, mi abuela se encontraba dormida, cuando de repente un incesante coro de perros ladrando y aullando vino a turbar la tranquilidad de aquel lugar. Tan fuerte era el ruido que mi abuela despertó y se incorporó para averiguar qué era lo que estaba pasando con ese escándalo. Mi abuela poseía un carácter impresionante y un valor fuera de lo común. Nunca se sintió intimidada ni por vivos ni por muertos. Al situarse tras la reja de su domicilio, presenció algo insólito, un descomunal perro negro que se desplazaba sobre sus dos patas traseras y que conforme iba avanzando realizaba una especie de macabra danza. Tras él iba una decena de perros que ladraban y aullaban desesperados, pero que sin embargo no se atrevían a atacarlo. Tal vez parezca increíble, pero en ese momento mi abuela no sintió miedo, sino más bien una especie de fascinación y curiosidad, por lo que no se movió de su lugar. La bestia al parecer la ignoró y siguió su camino hasta perderse en las sombras de la noche. Esta situación se repitió durante determinadas noches en las cuales mi abuela salía para presenciar semioculta tras una albarrada, un muro de piedras, el macabro espectáculo. A pesar de que era difícil que la bestia no se percatara de la presencia, por motivos desconocidos parecía ignorarla. Sin embargo, mi abuela nunca se lo contaba a nadie. Cierta noche mi abuelo, que como les mencioné al principio trabajaba como policía, llegó a altas horas de la noche, justamente en uno de esos días en los que la bestia realizaba su habitual recorrido. Se extrañó al ver que mi abuela estuviera despierta y fuera de la casa, ya que él no tenía programada la hora de su llegada. —Mujer, ¿qué haces de levantar hasta ahora? —preguntó el esposo. —No hagas ruido. Quédate acá conmigo. Quiero que veas esto —contestó ella, haciéndole señas para que se colocara detrás del muro de piedras de la albarrada. Justo en ese instante, un ensordecedor coro de ladridos y aullidos anunció y dio paso a la llegada del gigantesco perro, que como siempre avanzaba caminando sobre sus dos patas traseras, ejecutando su alucinante danza, una macabra escena. Mi abuelo quedó petrificado de la impresión y sintió un fuerte escalofrío, como recorría su cuerpo, no atinado más que a quedarse callado observando que la criatura se alejaba con un rumbo a lo que hoy se conoce como el Parque Wallis. Una vez repuesto y con una mezcla de enojo y terror, reprendió severamente a su esposa. —¿Cómo te has atrevido? ¿Acaso no sabes qué es eso? A mi abuela no le quedó más remedio que confesarle que no era la primera vez que presenciaba este suceso y que ella no sentía temor alguno, aumentando el desconcierto y el espanto de mi abuelo, que no alcanzaba a comprender por qué su esposa no le había dicho nada. La noche siguiente, mi abuelo se lo colocó en una esquina donde cruzaba el misterioso ser y con un libro comenzó a decir oraciones y a realizar una especie de ritual con el objeto de alejar a esa cosa del lugar. Al parcial, el ritual realizado tuvo éxito o al menos por ese rumbo no se volvió a saber nada de ese misterioso ser. Sin embargo, la historia no tuvo un final feliz. Mi abuela fue tocada por los vientos malignos que emanaba aquella entidad y perdió al hijo que en ese momento estaba embarazada. Me atrevería a decir que aquel ser era un huaypec, un ser que lograba dominar la transformación hacia un perro, pero un perro que tenía apariencia humanoide, que cruzaba por ese rumbo con tal de perjudicar a una persona en específico. Sin embargo, entre la familia y algunos vecinos que conocieron la historia, aseguraban que se trataba del mismísimo diablo, el demonio. Muchas gracias por escuchar mi historia.